Cuba Información Hoy visitan el estudio de Cuba Información dos periodistas venezolanos de ese gran proyecto de comunicación llamado Misión Verdad. Nos visitan Gustavo Borges Revilla y Diego Sequera, que son dos de las personas que componen el corazón organizativo de este proyecto, cuyo eslógan es investigación para informar y desenmascarar algo tan importante en estos momentos de guerra informativa, de guerra psicológica contra Venezuela y también contra otros procesos políticos en América Latina. Bueno, pues damos la bienvenida a Gustavo y a Diego. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, lo primero para nuestro público, ¿qué es Misión Verdad? Bueno, Misión Verdad es un proyecto, como tú dices, enfocado y nacido al calor de esta última etapa de la revolución, digo última no porque esté finalizando, sino por la más reciente etapa de evolución del proceso revolucionario. Misión Verdad nace en 2012 al calor de la campaña del comandante Chávez, aquella campaña mítica, como se conoce en Venezuela, y nace como nace en muchos medios en Caracas, con mucha preocupación, pero con mucha determinación también por investigar, estudiar y ser una herramienta base argumentativa sobre los nuevos mecanismos de guerra que se están aplicando contra Venezuela y a su vez, como paralelo a esto, el chavismo va interpretando el proceso, por un lado participativo y por el otro lado resistencia, porque son procesos en paralelo que se viven en Venezuela. El chavismo, por más que esté resistiendo los embates de las agresiones permanentes y multifactoriales, también no ha parado sus procesos de participación, de organización en lo comunal, en lo participativo, en lo comunicacional, y nosotros somos resultado y consecuencia, digamos, de las dinámicas propias de la lucha chavista. En Misión Verdad, por ejemplo, tiene ámbitos de acción y de investigación, como por ejemplo las manipulaciones mediáticas en Venezuela y en el planeta, el estudio de la guerra no convencional global y sus aplicaciones en lo local, el estudio del comportamiento de grandes sectores empresariales oligopólicos y su estrategia o su cultura de saqueo a los recursos naturales de Venezuela, etc., etc., etc. Pero esos son los núcleos centrales de las líneas de investigación de Misión Verdad. Recientemente publicaba Misión Verdad un documento realmente, bueno, yo diría como mínimo espeluznante, cuyo título es Operación Venezuela Freedom 2, perteneciente, es un documento del Comando Sur de Estados Unidos, a mí lo que sobre todo me parece raro, bueno, no es raro indudablemente, viendo cómo actúan los medios de comunicación, ¿no? Pero, indudablemente, algo de este tipo, un documento que además prueba de manera clara las conexiones coordinadas entre el gobierno de Estados Unidos, su aparato militar, y la oposición política en Venezuela, que no aparezca nada de esto en ningún medio de comunicación, ¿o sí? Sí, ha salido, salió sobre todo en los medios chavistas, eso tuvo su impacto, se viralizó, se procesó, y como pasa en Venezuela también es algo que ya, digamos, confirma la sospecha y seguimos adelante, porque así como puede que aparezca un documento como este más adelante, resulta que tenemos un hecho noticioso, igual que corrobora de nuevo justamente esta relación, esta dependencia absoluta y esta subordinación que tiene, digamos, esa clase política venezolana en relación con, no solo el Comando Sur como tal, sino con todas las tendencias que operan dentro del laberinto imperial, podemos llamarlo así, porque hay muchas tendencias también. ¿Pero en ningún gran medio de comunicación, digamos, convencional, ha aparecido como noticia esto? Telesur, exacto, únicamente Telesur, claro, pero el resto no, evidentemente es algo silenciado, como muchas otras cosas, y además también acuérdate que para ellos eso se puede, pueden apelar como siempre han apelado muchas veces a la hora de la guerra mediática, de apelar a la negación plausible, que es el principio operativo de la CIA, ¿no? Ni se puede negar ni confirmar, entonces, digamos, busca ese, también esto, documentos de esta naturaleza, no solo este, sino otros, son tan contundentes que ni siquiera es que los puedan torear o revertir su sentido, sino que obligatoriamente no les queda otra que omitirlo, o ridiculizarlo a niveles in extremis, que quizás a veces no es conveniente, porque eso quizás precisamente le podría dar más exposición, entonces por eso que se impone un silencio en torno a esta clase de elementos, que además también evidentemente lo hace porque, acuérdate que es de un interés, no del interés de los poderes del 1%, etc., etc., de no hacerse ver cómo está operando en este momento. El patrón, digamos, informativo de los medios de comunicación, el modus operandi en Venezuela y en otros lugares de América Latina, como es el caso reciente ahora de Brasil, ¿en qué tienen de común? Como tú lo has dicho, es decir, no es un hecho ni procedimientos exclusivos de Venezuela, pasa por la cartelización de información, por ejemplo, pasa por el agenciamiento de términos estratégicos en Venezuela, y supongo que aquí también, Venezuela, por ejemplo, los titulares en los últimos días o los últimos meses giran en torno a las declaraciones, es decir, no es que reseñan las declaraciones de grandes dirigentes, operadores políticos internacionales como John Kerry, como Obama, como Aznar, sino que introducen la terminología usada también por estos dirigentes para, supuestamente, ejemplificar el caos y la crisis humanitaria en la cual se encuentra Venezuela. Es decir, los medios están en consonancia, bueno, se entiende que son operadores dirigidos por sus dueños, que a su vez en Venezuela no es que sean dueños autónomos de sus propios medios, sino que a su vez los dueños de los medios en Venezuela tienen tutela de los grandes dueños, lo que se llama el 1% transnacional, en este caso, de la comunicación. En Venezuela, tanto en los medios como en la economía, hay carácter de monopolio, por ejemplo, o sea, son las grandes familias las que tienen la dominación de los medios y, últimamente, en los últimos años, digamos, hay un traslado de la operatividad y de la estrategia de los medios convencionales, prensa, radio, televisión, hacia la sofisticación de los nuevos medios, que son las redes, además que son instrumentos de las nuevas guerras, es decir, nada por separado, ¿entiendes? Entonces hay una captación, sobre todo en el sector juvenil, a través de las redes sociales, de nuevos relatos, nuevas narrativas, nuevos elementos, nuevos métodos, nueva simbología, nueva estética, nueva imagen, en contraria a los intereses de la misma población. Entonces el comportamiento es vertiginoso, es acelerado, o sea, es un bombardeo masivo de información que parte desde, bueno, desde los principios de la guerra y de la propaganda nazi. O sea, el principio de repetición, creo que se llama. O sea, emitir una cantidad de información a un nivel tal que cuando tú vayas a responder, te encuentres confundido en la marea de la otra información que te llegó. Renovación. En el principio de renovación. Entonces, es un tema complicadísimo, y Misión Verdad, como te decía hace rato, es un medio que pretende... ¿Desentrañar? Sí, yo no diría concientizar, sí, dar claves de lo que está puesto en escena, de lo que está en desarrollo, porque es difícil, ¿sabes? Es difícil como pararte en medio de todas las agresiones y tener una serenidad y una tranquilidad para poder otorgarle a cada cosa la importancia que requiere el análisis, por ejemplo. Una guerra informativa y guerra política diplomática que, bueno, uno de cuyos focos está precisamente en Madrid, en el Estado español. Recientemente visitaba Caracas dentro de un show preelectoral uno de los candidatos a las elecciones españolas, Albert Rivera, curiosamente una persona que ha negado el derecho al referéndum en territorio español, en el Estado, en Cataluña, por ejemplo, y sin embargo ahí es una especie de adalid de un referéndum, incluso sin plazos y sin mecanismos legales, ¿no? ¿Qué papel tiene España, el Estado español, los medios de comunicación españoles, también en el trabajo vuestro de Misión Verdad? Bueno, España, y en este caso uno dice, tiene que decir, digamos, como metodónicamente Madrid, para describir bien qué parte de España, en realidad, o de la España, para usar ese término muy antiguo, ¿no? Digamos, del Estado español, para ser más preciso, es la que en realidad está operando y le interesa. ¿Por qué? Porque pertenece, primero de todo, al gran corretaje del capitalismo neoliberal globalizado, globalizante en este momento, y luego tienes el asunto de que hay, por relaciones históricas evidentes y por muchas otras cosas, muy intereses poderosos del capital español en Venezuela, sobre todo en áreas estratégicas como, bueno, los hidrocarburos, minería, hotelería, etcétera, así como capital venezolano en el Estado español. Estamos hablando, por ejemplo, de un banquero venezolano que casi que pagó de contado un banco en el Estado español, por ejemplo. Ah, bueno, casi. Entonces hay una correlación, hay una interdependencia, la interdependencia que existe entre los grandes factores y actores del capital. Y España, en ese sentido, tiene un papel decisivo y recordemos también que España es, digamos, la traducción al castellano de la otanización de la vida, del conflicto y de los modos de intervenir. Además, hay una lógica en absoluta sintonía y sobre todo subordinación a unos poderes que, digamos así, son superiores, digamos. Estamos hablando de gente que precisamente no habla español. Y que ese tipo de papel que juegan estas figuras se puede describir muy bien en cómo, o sea, uno piensa en la reunión de las Azores, ¿no? Ahí está el papel que juegan, el lamentable papel que juegan figuras políticas muy claramente identificadas en términos ideológicos y muy claramente alineadas en contra de Venezuela. Y ese es un papel, es un papel pivote, no es un papel principal, es un papel secundario, en realidad, en este proceso y es un otro parachoque más que emplean los verdaderos poderes para desgastarnos y para luego, una vez suponiendo que en su escenario ideal se quiebre, sean ellos los que pasen adelante a controlar la situación. Entonces, es un papel subordinado, histérico, además, porque también hay una, o sea, uno puede, uno no es demasiado difícil de imaginar aquí que hay un doble propósito, porque haciendo esto, evidentemente, la clase política, el estar en político del Estado Español desvía la atención, así, o sea, convirtiendo a Venezuela en la bestia negra, desvía la atención en los problemas muy urgentes que existen en la sociedad española, porque uno lo conoce, pues tenemos amigos, conocemos las víctimas del paro, los desahuciados, etcétera, y esto es un mecanismo excelente para omitir todo eso, sobre todo esa franja de la población que es mucho más pasiva, que es mucho menos beligerante en el consumo de noticias, y por lo tanto tienen un show de faranduleros, el cuento de farandula y fascismo siempre han ido de la mano, en el cual, bueno, viene este muchacho, Albert Rivera, ese señor, no sé si señor es una palabra que le quede bien, va a cerrar su campaña en Venezuela, porque al parecer eso es algo de un ejercicio de rigor ahora en esos sectores de la política, precisamente para mantener esos focos de atención y no atender los verdaderos peligros en los que puede vivir todas las naciones, todos los pueblos que hacen al Estado español. Hemos conversado con Gustavo Borgers Revilla y con Diego Sequera, dos compañeros comunicadores del proyecto Misión Verdad de Venezuela, realmente un auténtico disfrute conversar con ellos y sobre todo degustar todos los trabajos, los productos comunicativos que hace este gran equipo en este momento realmente histórico de lucha, de combate, de resistencia que vive el pueblo de Venezuela. Así que daros la bienvenida, también la despedida y desearos un largo futuro por delante al proyecto Misión Verdad.